Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a sorteos en vivo lotería, junto a, de vuelta ya, ¿cierto? Evelyn Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Kino número 2872. En este día, miércoles 7 de febrero de 2024, en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abutergame. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos 2872 de Kino de Lotería, ¿correcto? El monto está en pantalla, son 3.500 millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy bien, comenzamos. Señor notario, le invito a tomar ubicación a las 22.31 minutos. Todos comenzamos con nuestra primera categoría, que se llama Kino, y con un saludo muy cordial y nuestras felicitaciones para un feliz ganador o feliz ganadora en esta categoría en el sorteo anterior. Jugo por internet y ya no. Usted puede ser el próximo o la próxima ganadora, que le vaya muy bien. El monto, se lo cuento de inmediato, 80 millones de pesos en esta categoría. Kino, comenzamos con la 22.31. Y la primera balota es la número 12. Se viene la segunda balota, ahí la vemos, ahí está la número 5. La siguiente, la tercera balota es la número 11. La siguiente. La próxima balota, categoría Kino. Ahí viene, ahí la vemos, la número 20. Número 3. Balota número 15. La siguiente. ¿Cuál será? Viene la número 21. 17. Próxima balota, número 18. 1. La siguiente. La siguiente. Número 14. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría. La penúltima es la balota número 2. Atentos, 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 que nos vamos a buscar la cantidad de 80 millones de pesos con esta última balota que ahí la vemos. Y la última es la número, ahí está la número 9. Muy bien, estamos listos. Evelyn, vamos entonces con el recuento. Atención. 12, 5, 11, 7, 20, 3, 15, 21, 17, 18, 1, 14, 2 y número 9. Muy bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche. Les invitamos a estar muy atentas, muy atentos. Usted ya sabe, con Kino de Lotería siempre hay más opciones. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su Kino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Premios especiales, Rekino, Chanchito, Regalón, Combo, Marraqueta y el esperado Chao Jefe por 1, 2 y hasta 3 millones de pesos. Avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Así es, nos vamos entonces a buscar una camioneta Mitsubishi N200. Ojo, más un año de combustible o bien su equivalente a 27 millones de pesos. Comenzamos a la 22.35. La primera balota es la número 13. Si viene la segunda balota, 17. La siguiente, la tercera balota es la número 21. Ocho. Número 11. Siguiente balota, premios especiales. Dieciocho. Balota número 10. Balota número 10. Uno. La siguiente. Número 9. Cinco. Número seis. Siguiente balota, viene la número veinticuatro. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría, premios especiales. La penúltima es la balota número tres. Atentas, atentos, última balota. Ahí está, la última es la balota número cuatro y estamos listos, ya tenemos los catorce números ganadores. Los vamos a reiterar, por cierto, son los siguientes. Trece, diecisiete, veintiuno, ocho, once, dieciocho, diez, uno, nueve, cinco, seis, veinticuatro, tres y número cuatro. Muy bien, seguimos avanzando, pasamos a nuestra siguiente categoría. Pero antes le recordamos que siempre deben jugar en agencias y sitios web autorizados. Ahora sí, pasamos a nuestra siguiente categoría. Así es, avanzamos ahora a nuestro requino. Le deseamos mucha suerte. Que le vaya muy bien, vamos a ver de inmediato cuál es el monto de esta categoría. Ahora, ojo, ciento cincuenta millones de pesos, le están esperando. Mucha, mucha suerte. La veintidós, treinta y siete, comenzamos. Primera balota número seis. Se viene la segunda balota de esta categoría y es la número uno. La siguiente. Veintitrés. Veintitrés. Próxima balota. Número dos. Siete. Número cuatro. Diecisiete. La siguiente balota, categoría requino. Viene la número doce. Diez. Número trece. La siguiente balota. Por allá viene. Ahí la vemos. Número tres. Estamos en la categoría requino. La siguiente es la balota número nueve. Atentas, atentos. Buscamos ya la penúltima balota. Veinticinco. Y nos vamos a buscar la cantidad de ciento cincuenta millones de pesos con esta última balota que por allá viene. Ahí la vemos. La última es la balota número cinco. Estamos listos. Ya tenemos los números ganadores, Evelyn. Vamos entonces a reiterarlos. ¿Cómo no? Son los siguientes. Seis, uno, veintitrés, dos, siete, cuatro, diecisiete, doce, diez, trece, tres, nueve, veinticinco y número cinco. Muy bien. Seguimos avanzando porque es el momento de saludar a nuestro regalón, Evelyn. Sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte con sus catorce números. Atentos también con el monto del chanchito regalón. Doscientos setenta millones de pesos. Pueden ser para usted. Doscientos setenta millones de pesos. A las veintidós cuarenta. Comenzamos con la balota número uno. Segunda balota. Seis. Tercera balota del chanchito regalón. Veintidós. Número nueve. Buscamos ya la quinta balota de esta categoría y viene la número veinticinco. Veinticinco. La siguiente. Dieciocho. Próxima balota. Ahí la vemos, la número cuatro. Número nueve. Diecinueve. Número nueve. Número nueve. Balota número doce. La que sigue es la número, ahí la vemos, número quince. Veintitrés. Veintitrés. Ocho. Penúltima balota. Número 17 Atentas, atentos Nos vamos a buscar 270 millones de pesos Con esta última balota del chanchito regalón Y ahí la vemos la última, es la número 2 Estamos listos, tenemos los números ganadores Sebelín, los reiteramos Por supuesto 1, 6, 22 9, 25 18, 4 19, 12 15, 23 8, 17 Y número 2 Saludos para usted futuro mamita, futuro papá El siguiente mensaje es justamente para ustedes Para todas las familias que están comenzando Llega nuestro Combo Marraqueta Los premios, una casa, un auto y un sueldo De 500 mil pesos mensuales por 10 años Mucha suerte Que le vaya muy bien, nos sumamos a este deseo de buena suerte Las 22.43 comienzan Cierto Esta categoría que es el Combo Marraqueta Buscamos 14 balotas Y la primera es La número 8 La segunda balota es La número 7 La siguiente Número 3 Número 3 Cuarta balota Número 24 La siguiente Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 6 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 Balota número 11. ¿Cuál será la siguiente balota? La siguiente balota viene la número 19. Estamos en el combo Marraqueta. La próxima es la número 13. Número 6. Número 6. 25. Penúltima balota. Combo Marraqueta. Número 2. Y nos vamos a buscar la última balota de esta categoría. La última balota es... Por allá viene. Ahí la tenemos. La última es la balota número 10. Y estamos listos. Tenemos 14 números. Los ganadores. Por cierto, los reiteramos. 8, 7, 3, 24, 1, 20, 12, 11, 19, 13, 6, 25, 2 y número 10. Y bien, seguimos avanzando porque llega, Evelyn, uno de los momentos más esperados, más soñados. Son muchos los que sueñan con decir chao jefe. Así es, ahora podemos gritar chao jefe con un sueldo de un millón de pesos por 50 años heredables. Les deseamos mucha suerte. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien a las 22 con 46 minutos. Comenzamos. Balotas en la tómbola. La activamos y comienza nuestro chao jefe. 50 años heredables por un millón de pesos todos los meses. Que le vaya muy bien. Primera balota, número 20. La segunda balota es la número 24. Tercera balota, número 6, la siguiente, número 13, 11, 25, 25, 25, balota número 12, la siguiente es la número 7. Próxima balota, 22, La que sigue es la número, ahí la vemos, 17. Y ahora se viene la balota, número, ahí está la número 16. La próxima, 23. Buscamos la penúltima balota de esta categoría, 18. Atentas, atentos. Última balota, chao jefe, 50 años heredables por un millón de pesos todos los meses. Ahí está, la última es la balota, número 15. Y estamos listos, ya tenemos los números ganadores. Vamos a reiterarlos. 20, 24, 6, 13, 11, 25, 12, 7, 22, 17, 16, 23, 18 y número 15. Bien, vamos a continuar, cierto, pasando a la siguiente categoría para seguir soñando. Y ahora sí que podemos vivir relajados y gritar, chao jefe, con un sueldo de 2 millones de pesos por 50 años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. A las 22.49 minutos en punto, comenzamos. Balotas en la tómbola, la activamos, le decimos mucha suerte. Bien, comienza nuestro chao jefe, 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Primera balota, número 2. Segunda balota, número 1. La siguiente. 22. Buscamos ya la cuarta balota de esta categoría y es la número 11. La siguiente es, la número 6. Número 12. 24. Próxima balota. Ocho. La siguiente es. Ahí la vemos, número 17. Número 19. Número 19. Número 21. Número 20. Penúltima balota. ¿Cuál será esta penúltima balota? La número 7. Atentas, atentos. Última balota, chao jefe. 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. La última balota es la número 16. Y estamos listos, Evelyn. Vamos a comenzar con el recuento. 2, 1, 22, 11, 6, 12, 24, 8, 17, 19, 21, 20, 7 y número 16. Bien, seguimos avanzando y seguimos soñando, ¿cierto? Claro, y le tengo buenas noticias porque ahora sí que podemos vivir de vacaciones y gritar, chao jefe, con un sueldo de 3 millones de pesos por 30 años y heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. A las 22.51 minutos vamos a comenzar. Balotas en la tómbola. La activamos, le decimos también mucha suerte. Este comienza nuestro chao jefe. 30 años heredables por 3 millones de pesos todos los meses. Primera balota, 25. Segunda balota, viene la número 17. La siguiente. Número 4. Próxima balota, número 5. La siguiente, ¿cuál será? La número 15. 7. Número 24. Próxima balota. 8. 21. Balota número 20. La siguiente es la balota número, ahí viene, ahí la vemos, 16. 11. Se viene la penúltima. La penúltima, 18. Buscamos la última balota. Chao jefe, 30 años heredables por 3 millones de pesos todos los meses. La última es, ahí la vemos, la última es la balota número 2 y estamos listos. Vamos entonces con el recuento, el resumen. Números ganadores. 25, 17, 4, 5, 15, 7, 24, 8, 21, 20, 16, 11, 18 y número 2. Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino, junte puntos con su Ruth y gane siempre. Estamos esperando, queremos que usted también sea parte del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y todas las chilenas. Y también le recordamos que siempre debe jugar por entretención y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino online, no dude en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número 2,872 de Kino de Lotería, correspondiente a este día miércoles 7 de febrero de 2024. Esta noche, con nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. A la 22.55 minutos, nos vamos. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao.